Son los ensayos del proyecto que espero que les haya gustado. El proyecto no fue usar una obra que acaban de ver, fue todo un placer. Para hacer este proyecto cada que vive el equipo y trabaja en él. Sí, sí, nos aprendimos mucho de los cambios. Pues que lo disfruten. Hace mucho que no salga en un escenario. En principio, estoy un poco nervioso, que no me los aprendiera. Porque ya se me quitaron los nervios. Que los cambios son parte de la vida. Se emocionando. Porque pues estar con vemos por fast. I liked the project because it's good and I learned a lot about changes. And that changes can do good for, no only for you, good for all. I love to know more about changes. I love to know more about changes. And you want to wear the father into an animal, the ritual part. I feel happy because I'm in this school. Si les demas a las alturas lo cambias y vas a ver que es muy bonito estar en un lugar alto. Que los cambios son parte de la vida. El día de hoy siempre hace tres cosas. Mi parte favorita es el día de hoy. No estar con los otros. Hay muchas cambios en mi vida. También cuando decimos que las cosas que aprendimos sobre el proyecto, que es como parte de la vida. Sometimes we're nervous and we're sometimes happy. That's happening every day that we are in the afternoon. If you have positive attitude, you can learn other things. I learned that.